Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca del proceso histórico en el Ecuador durante los últimos 30 años. Vamos a empezar a analizar cuál ha sido el proceso en cuanto a presidentes, en cuanto a desarrollo y en cuanto a algunas políticas que han generado algunos cambios, positivos algunos, negativos otros, en lo que es la validad del Ecuador. Para esta actividad debes tener tu libro en la páginas 108 y 109. Camino a la constitucionalidad. Ecuador fue gobernado por la dictadura durante mucho tiempo. Vamos a empezar este análisis desde el momento en que Ecuador vuelve a la vida democrática. ¿En qué año Ecuador volvió a la vida democrática? Perfecto. En 1979. En esa época, al volver a la democracia, se creía que Ecuador tenía una vida económica saludable. Había bonanzas en muchos aspectos. ¿Cuáles fueron las principales fuentes de ingreso del Estado ecuatoriano en esa época? Perfecto. Como habíamos estudiado en clases anteriores, el petróleo fue uno de los principales y más fuertes ingresos del Estado en esa época, lo cual generó que los ingresos vayan en aumento de forma extraordinaria, cumpliendo así las expectativas económicas del Estado. Sin embargo, en esa época, se hablaba de una bonanza económica artificial. ¿A qué nos referimos con una bonanza económica artificial? Perfecto. La generación de subsidios en exceso, es decir, valores muy bajos que terminaba costeando el Estado, generó que el Ecuador viviera una bonanza artificial, es decir, que la gente pensara que estábamos económicamente bien, mientras que era el Estado quien cubría los costos de algunos de los productos. Adicional a eso, también había la posibilidad creciente de acceder a créditos externos, de tal forma que siempre había dinero circulando y la gente no tenía carencias, pero eso era de forma inmediata. A largo plazo se generaron algunos conflictos debido a eso. Durante estas etapas, durante estos años, Ecuador entró en un proceso que se conoció como la etapa reformista. ¿De qué se trataba esta etapa? Perfecto. La etapa reformista fue considerada como tal porque la política procuraba generar un cambio general en la sociedad ecuatoriana, tratando de integrar a las personas con menos privilegios, generando un estado de equidad o de igualdad de condiciones para todos los ecuatorianos. Dentro de este proceso de reformas, aparece la administración de Jaime Oldós y de Osvaldo Hurtado, quien llegó a la presidencia dentro de esta vuelta a la democracia. ¿En qué año llegaron a la presidencia Oldós como presidente y Hurtado como vicepresidente? Perfecto. En 1978 fueron electos presidentes y entonces se generó dentro del gobierno un choque de poderes. Este choque de poderes, ¿entre qué funciones fue? Perfecto. Este choque se dio entre la función legislativa y la función ejecutiva, es decir, entre el presidente y el entonces llamado Congreso. Pues, Jaime Oldós no quería gobernar en función de lo que le dijera la mayoría del Congreso que pertenecían a su propio partido político, el CFP. ¿Qué significa CFP? Perfecto. Concentración de fuerzas populares. Era el partido que había auspiciado a Jaime Oldós para llegar a la presidencia. Sin embargo, él, al llegar a gobernar el estado, no quería gobernar en función de los intereses de su partido político. Jaime Oldós tenía las líneas generales de su gobierno orientadas al respeto a los derechos humanos, a las libertades y a la democracia. Sin embargo, esto se vio truncado porque en el año de 1981 empezaron los conflictos armados con nuestro vecino país, Perú. Y el 24 de mayo muere en un accidente aéreo el presidente Jaime Oldós Aguilera en el año de 1981. Precisamente estaban en un vuelo aéreo con la finalidad de generar acciones diplomáticas en función de estos conflictos armados. De acuerdo a la constitución, quien debía asumir las funciones de presidente en este caso, fue en el vicepresidente, en este caso Osvaldo Hurtado, quien presentó algunas reformas durante su periodo de gobierno. Durante ese tiempo bajó el precio del petróleo, bajaron también la cantidad de exportaciones y creció el déficit fiscal. El déficit fiscal se trata de la cantidad de dinero que tiene en contra, por así decirlo, el estado. ¿Cuál fue uno de los principales motivos por el cual creció este déficit fiscal? Perfecto. El conflicto armado con el Perú generó gastos enormes en el estado, lo que generó pues que haya bastante incomodidad económica durante ese tiempo. Esto derivó en el aumento de precios en combustibles y en servicios básicos y en la devaluación del sucre. El sucre era la moneda oficial del Ecuador. Posteriormente, ya lo analizaremos en qué momento cambió y llegó a ser el dólar. Pero en esa época empezó la devaluación del sucre. Es decir, nuestra moneda empezó a perder valor comercial a nivel internacional. Hubo congelamiento de remuneraciones, es decir, ya no hubo aumento de sueldos a pesar de que la moneda se iba devaluando.